En esta época de invierno y la realización de muchas actividades religiosas en la que hay aglomeración de personas, es probable que muchos se contagien de virus como las respiratorias. Es por ello que ante cualquier sintomatología respiratoria leve, hay que acudir a su centro de salud y sobre todo usar la mascarilla en estos tipos de actividades se recomienda médico. Entonces vamos a despertar, vamos a desarrollar un cuadro clínico característico de los síndromes gripales. Máxime ahora que están garubando, por ejemplo esta gente que le cayó la garúa, le cayó la lluvia, pues se van a resfriar y van a comenzar con estornudos, como quiera, con dolor de garganta, incluso a veces se inflaman las amígdalas y puede ser que haya un poco de fiebre. Y ya no se diga la tos. Lo importante de esto es que todo esto es una sintomatología propia de los resfríos, propios de la gripe, propios de esos cambios de clima, de calor a frío o de sequedad a humedad. Esto produce, de verdad, este cuadro clínico respiratorio. Lo importante de esto es que si a usted le inicia una sintomatología respiratoria leve, como es la moquera, verdad, como es la contipación nasal, es decir, la trancazón y como es el ardor de la garganta, pues hay que iniciarse el tratamiento sintomático que venden en la pulpería o venden en la farmacia, o acudir a su centro de salud. Lagos dijo que ante la presencia de erupciones cutáneas hay que buscar al especialista. De que aquellas personas que tienen erupciones cutáneas, aquellas personas que les salen algunas máculas, algunas pápulas en las manos o en la cara, estas erupciones cutáneas, estos eczemas, estos eritemas, estos problemas dérmicos, hay que cuidárselos, no hay que confiarse, hay que ir al médico para que revise y descarte de que este es lo que se conoce como el virus o la viruela símica. Datos del MinSA revelan que del 26 de julio al 2 de agosto se registran 48 casos confirmados de COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.